Mi amor, amor Y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna si tú me dejas sola Si tú te vas, amor, se apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate, de qué ha pasado Dame un porqué Si tú te vas, te quiero tanto Amor, amor, ya no saldrá la luna No tengas miedo que no te guardo rencor Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna si tú me dejas sola Si tú te vas, amor, se apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna si tú me dejas sola